¡Hey! ¿Qué tal amantes de la barbería? Aquí les habla David, tu barbero. Hoy vamos a hablarles acerca de un tutorial de un corte de cabello sombreado medio. Quédate hasta el final para que veas las técnicas. Solamente vamos a concentrarnos en la parte lateral. Y de esa manera podemos concentrarnos en aprender esta técnica. El primer paso que realizamos es pasarla a número 0, estilo cuchareo como pueden ver. Eso nos va a ayudar a despejar el área donde queremos trazar lo que es el sombreado. Y seguimos quitando todo lo que es el exceso en la parte baja. Y como siempre les he recordado, siempre con un cepillito vamos quitando los excesos para mantener el área limpia. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! El mismo paso que realizamos en la parte izquierda, lo realizamos en la parte derecha, seguimos pasando lo que es la número 0, hacemos desacaídos un poco más y que queden dos dedos un poquito más abajo del occipital, ahí estamos pasando lo que es la 0. Puedes dejarme en los comentarios como se te hace más fácil a ti hacer lo que es el degradado, te gusta sombreado oscuro o bajo o medio o alto. Esta parte es esencial ya para que nuestro cabello, nuestra parte baja, quede mayor pulido utilizamos lo que es el trimmer, dejamos una pulgada más abajo donde pasamos la 0 para que de esa manera tengamos el área o la referencia para luego empezar a hacer nuestro fail. Siguiente paso, utilizar la número 1 palanca abierta. Y vean que de una vez se crea la primera sombra con la número 1 palanca abierta. Siguiente paso, para debilitar esa parte de la línea utilizamos la 0.5 o el peine trampa, para que de esa forma no suba tanto el desvanecido y vaya quedando un poco más oscuro y de esa forma tenga un aspecto más natural a la hora de realizarlo. Vean que aquí quité lo que fue la 0.5 y quedó la 0, ahí estamos quitando toda esa marca de la línea, vean que ya está casi casi totalmente borrada. Ahora me gusta usar la peine número 3, esa va a ser nuestra guía, que es lo que va a quedar sombreado oscuro en la parte lateral, que eso va a ser un sombreado desde la 0 hasta la número 3. Siguiente paso, la 3.16 o el peine trampa. Siempre utilizamos la técnica de cuchareo hacia afuera. Esta técnica de cuchareo nos ayuda a no subir más el corte. Ahora retrocedimos otro paso lo que fue con la 1, palanca abierta un poco más, eso va a ser para debilitar esa línea que están viendo allí. Seguimos dando, cerramos un poquito la palanca y siempre agachamos el cliente en esta zona. Recuerda suscribirte al canal, dime que te ha parecido hasta el momento lo que has podido observar en el contenido que estamos subiendo cada semana. Fíjate que ahorita pusimos lo que fue el peine 0.5, retrocedimos un paso para borrar esa línea que nos quedó allí. Cada vez que tú veas que tu corte ha utilizado las mismas técnicas, pero ves que tienes que retroceder a utilizar otro peine hacia atrás, hazlo. Eso no hay ningún problema, eso va a hacer que tu corte quede mejor, rectificando paso a paso lo que estamos haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es marcar el cerquillo, la frente con nuestro trimel primeramente. Recuerda que te voy a dejar una etiqueta acá para que puedas observar cómo se marca la frente paso a paso. Esta parte, este borde es esencial para que tu corte de cabello resalte, que es lo que sería ese bordecito que está allí, entre las cien y las cejas. Mira cómo se ve. Ahí estoy utilizando el trimmer, vi una pequeña sombrita que no me agradaba. Ahí con el bordecito empecé a quitar lo que son esas sombras que están allí. Es momento de comentar. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido que has visto hasta este momento. Si te gusta otro tipo de cortes, dime qué te agradaría si te gustaría de niños, cabello afro o cualquier otro corte. Déjame en la caja de comentarios qué te agradaría observar. Ahí lubricamos lo que fue la frente para marcar nuestra frente con la Gillette. Recuerda utilizar un paño o una servilleta desechable para de esa forma ir limpiando lo que es nuestra navaja. Algunos tendemos a limpiar la navaja con el brazo que nos queda libre, pero a veces no se ve tan ético eso, a algunos no les agrada. Yo soy uno de ellos que lo utilizaba, pero ahora me estoy acostumbrando a utilizar un paño para así un aspecto más profesional. Miren esta curva. Super natural es esta curva. No utilizamos ningún pigmento, ningún tinte o algo para que resalte nuestro corte. Acá como pueden observar estoy corrigiendo nuevamente con el trimmer. Recuerda que este es un sombreado medio. Empezamos desde el acero al utilizar la número 3. Utilizamos nuestro pañito y en la parte baja de la nuca empiezo a pasar lo que es la Gillette para que se vea más al ras este corte. Recuerda suscribirte al canal, dale like si te ha gustado el video, compartirlo y déjame en los comentarios que te ha parecido este contenido que estamos subiendo a la plataforma. Pueden ver que se ha ido corrigiendo algunos detallitos con la trimmer y vean como se ve. Este corte fue solamente nos concentramos en la parte baja y luego le traeremos un video como cortar con tijeras. Pueden utilizarles diferentes técnicas para que puedan beneficiarse más del contenido que estamos dándoles gratuitamente en el canal. Y cuantas veces tengan que corregir algún detallito, hazlo. Retrocede, hazlo para que de esa manera nuestro corte quede de 10. ¿Qué te parece este corte? Este es el resultado, aquí pudimos hacer lo que fueron dos líneas, este es el resultado final de un sombreado medio. Usamos lo que fue la 0 hasta la número 3. Vean cómo está quedando este cliente. Recuerda suscribirte, dale like, compartir y hoy es día de comentar. Déjame en la caja de comentarios qué te ha parecido. Recuerda que te habla tu barbero Davis. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Chao.